Dice, al burbujear sulfuro de hidrógeno, a través de disolución de dicromato de potasio, K2-CR2-O7, en medio ácido sulfúrico, es decir, en medio ácido, el sulfuro de hidrógeno asociado, azufre elemental, según la siguiente reacción, más azufre, más agua, más sulfato potásico, muy bien, ajusta la ecuación molecular por el método del ión electrón. Bueno, lo primero que hay que poner son las valencias, los números de oxidación, el hidrógeno es más 1, y si hay 2, esto tiene que ser menos 2. El potasio es 1, el oxígeno es menos 2, esto da más 2, esto da menos 14, así que si da menos 12, esto tiene que ser 12, y como son 2, la valencia del cromo tiene que ser más 6. El hidrógeno es más 1, lo siguen un menos 2, esto da más 2, esto da menos 8, menos 6, más 6. Luego, cuando está solo, es 0, yo aquí la saco, porque cuando a mí me enseñaron a formular, me dicen que tenía que intercambiar las cargas con su índice, así que la carga del cromo tiene que ser 3, y la del azufre tiene que ser 6, y el oxígeno sabemos que es menos 2. Entonces aquí me sale 3 por 2, 6, y aquí menos 2 por 3, menos 6, 0. ¿Quién más 1, menos 2? ¿Quién más 1, menos 2, más 6? Entonces, ¿qué cambia de número de oxidación? Cambia el azufre, que pasa de C, S con 2 cargas negativas, a S sin carga, y aquí no tengo que darle muchas vueltas, aquí tengo que restar 2 electrones. Y el otro divertido es el cromo, el cromo, que aquí está, CR2-O7, con 2 cargas negativas, y pasa a ser cromo, con 3 cargas positivas. Muy bien. Esta está ajustada ya. Ahora, lo primero que hay que mirar es el número de átomos que hay. Aquí hay 2, por tanto tengo que poner aquí un 2, sí o sí. Ese es un fallo muy común, no mirar que hay el mismo número de átomos aquí y aquí. Luego los 100 y aquí hay 7. Aquí hay 7. Y de esto tengo, he metido 7 aguas, lo meto en los 2, y lo tengo que poner aquí, 14 átomos, para compensarlo. Y ahora voy a contar el número de electrones. Esto es, menos 2, más 14. O sea, que hay que cargar más 12. Y aquí hay 2 por 3, 6. Aquí hay carga más 6, entonces tiene que ganar 6 electrones. Para que sean 6 electrones aquí y 6 aquí, tengo que multiplicar esta por 3. La voy a poner aquí debajo. Y ahora, la pongo en las dos sumaditas, me quedaría 3S2 más CR2 O7 con 2 negativas. más 14 H+, los electrones fuera. Y aquí tendría 3S, 2 de cromo y 7 de agua. Y con esto y un viscose, ahora escribo otra vez esta reacción, que es H2S más K2. CR2 O7 más H2SO4. CR2 SO4 3 más S más H2O más K2SO4. Lo que estoy chorizando, ahora voy a ir poniendo aquí 3S, aquí tengo que poner un 3. Aquí no hay nada, no pongo nada. Aquí 14 H hace más, tendría que poner... Para que haya 14 aquí también, aquí ya hay 6, me faltan 8, tengo que poner un 4 aquí. 8 y 6, 14, para que haya 14 H hace más aquí. Luego, aquí no pongo nada, porque aquí hay 2 cromos y aquí también. Al azufre le tengo que poner un 3 de aquí y le hago un 7. Y ya está, ajusta. De esta manera a mí me gusta asegurarme mirando, a ver, hidrógeno, sí, porque hay 14. Y aquí hay 7 por 2, 14. Azufre, aquí hay 3 y 4, 7. Y aquí hay 3 y 3, 6 y 1, 7. Potásio, aquí hay 2, aquí hay 2. Cromo, aquí hay 2, aquí hay 2. Oxígeno, que es una de las gordas. Aquí hay 7 y 16, 23 oxígeno. Aquí hay 12 y 7, 19, 4, 23. Y ya está. Entonces hay que estar bien ajustado. Y el apartado B es el más divertido, porque una vez que la ajusta, hay que hacer cuenta. ¿Cómo saca los 7 aguas? ¿Eh? No, pues tiene que haber 14 protones. No, hay 7 oxígeno aquí. Entonces, para ajustar los oxígenos, pongo 7 aguas aquí. ¿Pero eso es lo que se puede hacer? Ajusta en medio ácido. Ajá. El ajuste en medio ácido es así. Realmente es agua. Es agua. Y ahora, para ajustar los hidrógenos que metes aquí más, tenéis que poner 14 aquí, porque pues esto es 7 por 2, 14. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué volumen de sulfuro de hidrógeno, de esto, medido 25 grados? 25 grados centígrados y 740 milímetros de mercurio. Debe pasar para que reaccionen exactamente con 30 mililitros de disolución de dicromato de potasio 0,1 molar. Ni cromato de potasio. Entonces voy a calcular el número de moles de esto. El número de moles, la molaridad por el volumen. Sería 0,1 por el volumen en litro. 0,03 son 0,003 moles de dicromato de potasio. Y ahora la reacción me dice que un mol de dicromato de potasio reacciona con 3 moles de sulfuro de hidrógeno. Entonces si tengo 0,003 de estos, reaccionarán con el triple. 0,009 moles de sulfuro de hidrógeno. Y ahora tengo que calcular. Tengo que calcular. ¿Qué volumen de sulfuro de hidrógeno? Para calcular el volumen me dan las condiciones. Y usando la fórmula de P por V igual a N por R por T. La presión en la atmósfera sería 740 a partir de 760 por el volumen que es lo que quiero calcular. El número de moles por la constante R por la temperatura en Kelvin que serían 298. Me cojo la calculadora. 273 más 25. 0,22 más o menos. Voy a poner 0,226 litros de sulfuro de hidrógeno. Hidratar. Hidratar.